Young son crack Galán, 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 galán. Si yo soy un mono, un mono con prata. Yo la trato bien y tú la maltratas. Yo soy el gasca, yo soy el chata. Y a estudiar por la noche le alzo la banda. No tiene un dólar ni pa' someterla. Ni quiera ser papel de Giancarlo Canela. Por eso es que estudiarle la noche me lo pela. Y la pongo a cantar a cappella. Cartera mata lírica y mata galán. Cartera mata lírica y también mata galán. Cartera mata lírica y también mata galán. Galán, 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 galán. Cartera mata lírica y también mata galán. Cartera mata lírica y también mata galán. Galán, 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 galán. She no ready, María no ready. She no ready, Diana no ready. She no ready, Susana no ready. She no ready, she no ready. Y a los hoy en día quiere caza y pensión. No quiere un poboleto que le abra huevatón. Ella quiere un man que le preste atención. Que tenga el dinero y no la tenga en tensión Cartera mata lirica y mata galán Cartera mata lirica y también mata galán Cartera mata lirica y también mata galán Galán, 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 galán Cartera mata lirica y mata galán Cartera mata lirica y también mata galán Cartera mata lirica y también mata galán Galán, 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 galán Jump Stop Cry Evolucho Studio La más alta calidad del ghetto DJ Bob, DJ Bean Un millón de copias de la piratería a los demás del semáforo Proyecto Ariel, SKV, Lente Loco, DJ Ica, DJ Enorm, Secuaz One Production, ya tú sabes, Blast Cross, La de Manga Respect, Cry, y Pasta Panamá, Music Panamá punto no Yo, Leticia Respect, Cry, Yo, Arofin Panamá y Radio, la verdad es tan hot Ya, Zona Urbana, Yo, Respect, Cry Yo, Tropa, Chalice, DJ Neo, Cheren, Fu Platinum, Rafita, Causa, Cry Yo, Crazy Killer, la está botando, dale pulo pa' este disco como cien veces